hola qué tal cómo están esto es más de molino tangos por mi barrio ahora me vine al centro de mendoza y este tango que se va fumando espero se lo dedico a mi amigo del alma don juana colinti que la pasen sensacional fumar es un placer genial sensual fumando espero en la mujer que quiero tras los cristales de alegres ventanales mientras fumo mi vida no consumo porque flotando el humo me suelo adormecer tendido en mi sofá soñar y amar era mi amada feliz enamorada sentir sus labios besar con besos sabios y el devaneo sentir con más deseo cuando sus ojos veo sedientos de pasión por eso estando viví en mi fumar un edad ay dame el humo de tu boca allá anda que mi pasión provoca corre que quiero enloquecer de placer sintiendo este calor del humo embriagador que acaba de encender experimentando si por el humo bien se acabó por prender la alma brillante del amor al amarriente del amor.